Hasta el momento se desconoce su destino. Con maquinaria pesada, ayer fue retirada la estructura del puente sobre el río Coy, ubicado en la carretera México-Laredo, en el tramo de Ciudad Valles-Tamazuchale. En primera instancia, a inicios de semana, habían transcedido en la Secretaría de la Infraestructura, Comunicación y Transporte, que este tramo de la Rúa sería cerrado a dar el paso de los trabajos. Sin embargo, posteriormente se confirmó que no era necesario el bloqueo de la vialidad. Ayer alrededor de las 11 de la mañana, comenzaron los labores de retiro de la estructura, de la que hasta el momento se desconoce su destino. Fueron casi 90 años de dar servicio a la comunicación a miles de usuarios. El puente fue construido sobre el río Coy en 1936 por el ingeniero Jorge Matute Remus, Premio Nacional de Ingeniería y quien, en ese mismo año, laboraba dentro de la Dirección Nacional de Caminos. La fuente de estructura metálica tuvo a lo largo de décadas varias rehabilitaciones, aunque mínimas, considerando el gran servicio que prestaba y las unidades pesadas que transitaban, pues la carretera México-Laredo atraviesa del centro del norte del país y fue una de las vías más utilizadas. Gracias para el Mañana Multimedios.